¿Qué le parece si bailamos esto que se llama? Y esto es... ¡Una Cumbia! República Sondera TV ¡No! 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 ¡No se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se titula! ¡Se titula! ¡Chica buena! ¡No quiero estar aquí! ¡Atele viejito! ¡Ya tengo una banda! ¡Eh! 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 ¡Toda! ¡Dice! ¡Toma la bandera! ¡Cumbia Perra y su nidera! ¡Taca! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Chucho pirata! ¡Mírale Bolito! ¡Eh! 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 ¡Mírale Bolito! ¡Ya está bailando! ¡La pequeña Susi Nicole! Eh, 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 mira mijito, el paso de la chaquetita Eh, 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 eh Chucho pirata, así lo baila La yita del sur, así lo baila, así lo goza Eh, 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 allá, para acá, allá, para acá, allá Chucho pirata Ay, eh, 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 eh Están bailando la pequeña Nicol Ah, perdón Susi Ay, mi doña Milet Marcelino Vélez Y el paso de la chaquetita Echale el chuchito con la voz del robot Transformer Andrés Maguera Esta noche pelea Esta cumbia la están bailando Ay, mi doña, mi doña, mi doña Ay, mi doña, mi doña, mi doña Para el piborro, el cigarrano, por vaina Para los litos, para los litos Ay, mi doña, mi doña, mi doña, mi doña Todos los sobrinos al seno En la lupita Esta noche con el nudo Aquí está Ea Ea Una salsita Ahora te ponemos una Siempre con mis padrinos Siempre con mis padres La máscara del sabor Sopper Orbitan Junior Vale, bueno, cojame Vale, bueno, cojame Que se espera Una salsita Y la unión Una salsita Y la unión Para los salsita Y la unión Ya está bailando la pequeña Nicole Ah, perdón, Susy Nicole Mira, mijito Tiene bonito El paso de la chaquetita Chucho pirata Taca, 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 taca Eh, 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 eh Así lo baila Ballitas del sur Así lo baila Toma la cenea Y todo el mundo arriba Nunca es tarde Venga la cubia, venga la cubia No hay estallamiento en el centro neto Son los chabacos de la zona sur que están reportando Dragon Angel, Cholo Ellos ven a un chaco como siempre Siempre, siempre Y si, mi hijita No, no, no Ah, perdón, ah, perdón Ah, perdón, ah, perdón Ah, perdón, ah, perdón Vengan todas las bandas Las bandas de santana Todos los perrochitos Todas las razas 13 Todas las razas 13 Fiernos y guardios Parimos locos Versas cuarianos y teneras Artillo, ponernos Van Freddy Para el famoso Mantequito Todas las chicas 13 Vanix, Angélica Danse, Miri, Luna Sofía Todas las zonas sur Lo que es tarde Dale con la muerte el chuki Quiénense Lupi Lupica 82 Todos los powers sabrosos Y toda La banda, la banda Lo, lo, lo Lo que es tarde Se va Barrio mexicano Todas las familias Cacahua Parten Rusia Sonido de amor caro Fueguen sobre la manchucha Fueguen sobre la manchucha Fueguen sobre la manchucha Fueguen sobre la manchucha República Sonidera TV El gato ya está cala El gato ya está cala Aracura ya está cala Aracura ya está cala